Nosotros en este momento tenemos el honor de estar comunicados telefónicamente con Nico Bastida quien está presentándose este próximo fin de semana aquí en Eureka Espacio de Arte. Buenas tardes Nico. Hola, ¿cómo estás Martín? ¿Todo bien? Bien, ¿bien? ¿Vos? Bien, todo tranquilo acá en casa. Ultimando detalles porque hoy ensayamos, es el último ensayo para la fecha de mañana, así que estamos casi listos. Bien, ¿no es la primera vez que tocas en Eureka Nico? No, va a ser la segunda vez que vamos a Eureka. La primera vez tuvimos la posibilidad de tocar con la banda de un amigo, Lucho Estefani. Ah, sí, Lucho. Ellos estaban presentando su disco, así que bueno, estuvo buenísimo esa vez. El Kaki de Eureka nos trató siempre con muy buena onda, así que estamos contentos de volver. Vos sabés que para acá, para los montenses, el Kaki es como una especie de gurú de movidas musicales y culturales, ¿no? Sí, 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 sí. Es un personaje el Kaki. Cuando lo conocí por primera vez, mirá, me había olvidado una fecha. Fui otra fecha a tocar allá con Vértigo Casino, que yo abrí tocando los temas acústicos, esa fue la primera. Después volví con la banda de Lucho y ahora vamos a ir por tercera vez. Y sí, siempre el Kaki con muy buena onda, el espacio está buenísimo y la verdad que nos atienden siempre con la mejor ahí. Che, Nico, ¿cómo nace tu vocación por la música? Y yo siempre de chico, bueno, jugué a hacer canciones con mi hermana y cosas así. Hacíamos mímicas sobre temas de rock y todo. Y más de grande, por la época de la secundaria más o menos, conocí un compañero en la escuela y, bueno, él tocaba la guitarra. Yo tenía la vieja batería de mi papá en el altillo de mi abuela, así que nos pusimos de acuerdo y a partir de una tarde empezamos a ensayar, ensayar y tocar. Arrábamos el primer proyecto que se llamaba Precipicio. Ahí yo tocaba la bata y ayudaba ahí a componer algunas letras. Y después empecé a estudiar guitarras en un instituto terciario de acá que se llama EMU, que es una educación así tipo Berkeley, medio yacera. Ahí empecé con la viola y a hacer letras y temas propios hasta que en el 2008 más o menos tenía muchas ganas de tocarlos. Los tenía ya maqueteados en la compu y todo. Pero bueno, había intentado armar bandas y no resultaba, probábamos bateros y cosas y no funcaba. Así que agarré, publiqué en el diario de acá, empecé a buscar músicos, conseguí un baterista por ahí y después un par de amigos de acá, de La Plata y de Quilmes, que se coparon para hacerme el aguante. Y salí a defenderlo como un proyecto solista porque en ese momento, nada, la banda iba a ser provisoria. Entonces, nada, en ese momento convenía salir a bancarlo con el nombre. Pero siempre fue una banda, es una banda que defiende estos temas en vivo siempre. Somos cuatro músicos en este momento. Interesante lo que plantea Nico, porque a veces para las bandas no solamente se trata de sobrevivir a las presentaciones en sí mismas, sino a la banda también, ¿no? Sí, 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 sí. Hay una especie de dicho que quiere decir que una banda es como tener cinco novias, en el caso de que los integrantes son cinco, ¿no? Claro, claro. Pero es así, sí, 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 porque es difícil convivir en un grupo así y a medida que pasa el tiempo y más grande sos también porque van apareciendo otras responsabilidades. Yo vivo por y para la música, entonces es como que estudio eso, laburo de eso, laburo en estudio, grabación, grabo, produzco gente. Entonces, mi vida pasa por ahí, pero no siempre es el caso, ¿viste? Todos los músicos que algunos tienen otras profesiones y además tienen una banda. Entonces, bueno, a veces es difícil conjugar, ¿viste? Claro, totalmente. Chénico, ¿qué influencias reconoces que están muy presentes en tu música? Y de acá podríamos decir que todo lo que tiene que ver con el rock pop es bastante ceratiano, por ejemplo. Sí. Hay bastante cerati, a mí me gusta mucho cerati. Sí, sí. Y después bandas más modernas como Babasónicos, sobre todo por la parte de agutilización de sintetizadores y todos esos sonidos, ¿no? Sí, sí. Y después de afuera podría ser algo más británico. Británico, totalmente. Sí, tipo Arctic Monkeys o también puede aparecer cosas de Strokes, cosas así. Pero sobre todo sí, son guitarras bien rítmicas, así, bien marcadas, bien británicas, sería. Bien, y algo, irremediablemente, algo de Beatles también, Nico? Y siempre hay, me parece que marcaron la música popular de una manera muy fuerte. Sí, sí, totalmente. Así que sí, sí, hay, hay. Bueno, en el disco hay una balada medio bitlera que se llama Cuántos, que es el tema A7, si mal no recuerdo. Ese es un tema medio bitlero, que tiene así como una impronta medio bitlera. Bien. Y para mañana, ¿qué vamos a ver ahí en Eureka, Nico? ¿Podemos adelantar algo? Sí, mañana a partir de la medianoche vamos a estar ahí aguantando en Eureka. Vamos a tocar temas del primer disco que saqué, que se llama Dual, que es un disco que tiene ya dos años en la calle. Está disponible en todas las plataformas digitales, desde Spotify hasta YouTube, lo encuentran donde sea. Ajá. Él es de Branson, así que bueno, viaja a La Plata todos los días para ensayar, así que le pone la mejor. En el bajo va a estar Mayra Gardela y en las teclas y guitarras va a estar Carlos Cataño. Es una formación de cuatro integrantes, incluido yo, y vamos a estar ahí navegando por este disco que estamos presentando. Y va a haber un cover también, ahí, si quieren escuchar algo de Cerati pueden también acercarse para escucharlo. Qué bueno. Che, Nico, y además, bueno, lo interesante, ¿no?, de salir a tocar a veces es, este, la ruta misma, ¿no? Este, el compartir con amigos, como vos decís, este, el viaje, las expectativas por el show. Sí, ni hablar, armarte un mate, viste, irte al auto y agarrar la ruta. Estuvimos el fin de pasado tocando en Branson, en el Branson Rock, que se llamó ahí en la Plaza Hipólito Urigoyen, ya es la segunda vez que estamos, es un festival que organiza la Municipalidad y Cultura, y la verdad que no tiene nada que envidiarla, ningún festival de ningún lado, porque el escenario es excelente, le ponen luces, efectos, los sonidistas son unos genios, la verdad que la mejor, así que está buenísimo, eso tiene además lo, de atractivo viajar a lugares que estén cerca de La Plata, porque generalmente te atienden de la mejor manera, en Monte nos pasó lo mismo, este verano estuvimos en Pehuajó tocando allá, también por medio de la Municipalidad Cultura, nos dieron una casita en la Municipalidad, todo de 10, la verdad, entonces, encima que viajamos, viste, encontrarte con que reciben con un asado, con buena onda, es excelente, la verdad que es el mejor premio para mí. Qué bueno. Che, Nico, acá el operador, te comento, es bastante ricotero, yo te diría muy, muy ricotero, y dice que el tema lejos, en parte le recordó a mi perro Dinamita, es esto... Ah, mirá, es la segunda vez que me lo dicen. Mirá, tiene buen oído entonces, sí. La introducción, el ta, 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 poca, si es un rocío, tal cual. Bueno, está bien, para mí es súper importante que cada uno tome de lo que escucha lo que le guste, yo la verdad que doy como respuesta a eso de las influencias porque inevitablemente hay que decirlo porque hay que darle un pantallazo a la gente, pero yo creo que es un disco... Uy, parece que se nos cortó. Ah, no, ahí está, ahí está. Tiene el nombre disco, se llama Dual porque está justamente planteada una especie de polaridad que hay en el disco, tenés temas muy rockeros como ese, lejos, y temas que son más pop, y todo lo que va pasando en el medio, ¿no? Entonces, bueno, es un abanico que es atractivo porque hay de todo en el disco, podés encontrar de todo. Estuve escuchando antes de salir al aire justamente Dual, Nico, y la verdad es que me parece que está muy finito, muy bien trabajadito, una apreciación mía, así que soy más que nada... He estado indagando siempre en el mundo de la radio, no tanto en la música. Me parece, la verdad, incluso visualmente, un trabajo muy bien realizado. La parte visual es muy importante para vos también, ¿no? Sí, bueno, me parece que sí, desde hace tiempo ya que en el rock se viene elaborando así. Yo siempre vi el ejemplo de los Stones, ¿viste? Como que, bueno, era una banda que sonaba joya, pero tenían un cantante que tenía un traje rosa y bailaba, ¿viste? De una manera extrañísima. Entonces es como que, ¿viste? Siempre acompañar también la parte visual es como que es clave porque estás ofreciendo además un espectáculo, es como ir a ver una película o una obra de teatro. Tal cual, tal cual. Bueno, Nico, invitanos mañana para Eureka a ver. Bueno, los esperamos a todos los oyentes de la radio y a todos los habitantes de Monte a que mañana viernes se acerquen a Eureka, que está ahí en la plaza, en frente a la Casa de Rosas, como referencia. El rancho, sí. Exactamente. A nosotros no, pregunta el operador acá. Sí, a todos, por favor. Bueno, gracias. Están todos bienvenidos. Bueno, gracias, Nico. Un placer hablar con vos en el aire de FM Laguna. Igualmente y muchísimas, muchísimas gracias por el espacio. No, por favor, las puertas de este Comunidad Abierta, que es nuestro programa, estarán siempre abiertas. Cuando lo gustes, nos ponemos en contacto y estamos para eso. Bueno, muchas gracias. Les mando un beso enorme y los esperamos mañana. Gracias, Nico.